No es justo, porque yo nací aquí y esta persona aquí. ¿Cómo le haces para volver a abrir el corazón? Y esta técnica es lo más rápido que hay para abrir el corazón. Porque entonces empezamos a funcionar en piloto automático, literal como zombies. Lo que no se mueve, se muere. Es tan justo que cada uno tenemos lo que tenemos que tener. Abre los ojos con Claudia Lizaldi. Un capítulo más de Abre los ojos con una amiga que amo con toda mi alma, Michelle Torres. Muchos la conocen porque es una diseñadora de modas increíble, mexicana, importantísima. Paris Hilton se ha puesto modelos tuyos, es fan de tu marca. Michelle es una mujer que lo mismo es influencer en temas de maternidad, que lo mismo hace moda, que lo mismo viaja, que lo mismo nos cuenta los viajes como nadie. ¿Cómo empiezan estos sueños? Primero vamos a empezar, porque vamos a hablar de energía Kundalini. Pero para llegar a eso, hay toda una vida detrás que quiero empezar platicando contigo. Bienvenida, Michelle. Gracias, Claudia. Estoy feliz de estar contigo. Sabes que te amo. Yo también. Y me encanta tenerte, porque para llegar a ser una mujer como la que eres hoy, que admiro profundamente y te lo he dicho siempre, eres de unas convicciones tan claras, tan poderosas. Eres una mujer con su poder completamente despierto y en acción y en beneficio de muchísima gente. Pero para llegar ahí, empiezas queriendo ser diseñadora de modas. Sí, todo empieza bueno. Desde chiquita, siempre me cuestioné todo. Sí. Siempre fui una niña rebelde. Sí. Y quería vivir a mi manera y buscar mi verdad. Y siempre fui como muy curiosa. Entonces, me gusta mucho investigar y todo. Luego estudié diseño de modas. Sí. Y mucha gente piensa que nada que ver diseño de modas con el tema de espiritualidad. Y todo lo contrario, todas las carreras creativas necesitas estar conectado para crear. O sea, al final estás creando. Sí. Entonces, al final tiene todo que ver. Y hace como cuatro años me empezó a llamar muchísimo el tema de salud y de bienestar. ¿En pandemia? Todo esto la atención. En pandemia. Perfecto. En pandemia eran unas pláticas de lo que estaba pasando, de cómo incrementar la salud. Te aclaraste como pocos, ¿eh? Sí. Me empecé a estudiar health coach, que me encantó. Y también medicina natural con doctores, que me encantan y admiré muchísimo. Y hace como año y medio o dos años llegaron a mi vida dos maestros, pero más del tema espiritual. Sí. Más como que con la energía y así. Y entonces fue perfecto porque fue como, ok, ya estoy aprendiendo, ¿no? Y ya sé mucho de cómo sanar el cuerpo con alimentación y con plantas, etcétera. Pero el cuerpo no es solo físico. Tenemos nuestro cuerpo etéreo, que es un cuerpo de energía, ¿no? Entonces también por ahí se puede sanar. Y de hecho por ahí empiezan con temas emocionales y todo, muchas enfermedades y todo. Empiezan ahí, ¿no? Empiezan ahí. Entonces, hace ya como un año de esto, estaba con uno de mis maestros. Es increíble, es vidente. Pero bueno, es vidente, pero por responsabilidad no te puede decir las cosas. O sea, como tan así, ¿no? Es más. Entonces estaba platicando con él y le dije, ¿sabes qué? Le he echado todas las ganas. Llevo toda mi vida trabajando en mí, ya me explotó el cerebro, estoy estudiando cuatro cosas al mismo tiempo, estoy en mi coche oyendo audiolibros y siento que no paso de aquí. Ya no sé qué hacer. Si tú fueras yo, ¿cuál sería tu siguiente paso? Y me dijo, ve a una activación de energía kundalini. Entonces, ahí como que me sonó más a yoga kundalini o así, lo apunté, pero la verdad no tenía tanta idea. Salí y empecé a investigar. Y entonces empecé a investigar. Sí, activación de mi energía kundalini. Ajá. Empecé, sí, exactamente. Eso lo puse en YouTube, empecé a investigar y ya aprendí, bueno, vi mil videos y así. Y es impresionante cómo son las cosas, porque al día siguiente abrí mi Instagram y el primer video que me salió ahí fue de una amiga que no había visto hace años que lo estaba haciendo. Ay, no, es que me encanta. Yo se amo el algoritmo, ¿eh? Es impresionante. No sé si te oyen o no. Yo creo que sí. Sí, claro. Porque hablas de una cosa y sí. O se fue a mi YouTube, no sé. Sí, se conecta. Se conecta. Entonces, al día siguiente ya estaba ahí en sesión. ¿Al día siguiente? Sí, claro. O sea, yo soy así, sí, sí. Yo sé que eres así, por eso te amo. O sea, yo solo es como, yo solo tengo que saber cuál es mi próximo movimiento y lo hago. Sí, exacto. No espero. Exacto. Y entonces fue hermosa esa sesión. O sea, en realidad fue como una meditación profunda y me conecté con todo y salí como con mucha paz y amor. Pero lo más hermoso es lo que pasó después. Que en los siguientes días empecé a volver a sentir. Y uno no se da cuenta que no siente hasta que vuelve a sentir. Ay, Michelle. Porque estaba sintiendo con la mente. Y empecé a sentir con el corazón. Pero es diferente porque se siente en el cuerpo. O sea, se siente como cuando estás en la montaña rusa. Ese sentimiento, esa sensación, así se siente cuando abres el corazón. Sí. Y a partir de ahí fue como, no quiero volver a dejar de sentir. Y no me importa si es sentir bonito, feo, triste, contento. Quiero sentir. Pero quiero sentir. Y a partir de ahí fui una vez por semana. Y a los dos meses mi vida había cambiado por completo. Y fue tan impresionante para mí que dije, me voy a certificar para hacerlo. Porque con que sea el canal para que mejore la vida de una persona, yo ya feliz. Porque a mí, imagínate, de aquí, me pasó acá. Sí. Haciendo todo el esfuerzo, tantos años de hacer, tanto esfuerzo y todo. Pero claro, hacía el esfuerzo todo con la mente. Al final estudiar está increíble. Y está increíble saber y todo. Pero todo es mente. Pero ¿cómo le haces para volver a abrir el corazón? Y esta técnica es lo más rápido que hay para abrir el corazón. Porque ¿qué es? Bueno, todos los chakras. Yo nunca he hecho una activación Kundalini. Veo a Michelle en sus redes sociales. La tienen que seguir haciendo las activaciones y todo. Y se mueven y tiene la música y tal. Y entonces, tengo toda la curiosidad. Ya pedí que vaya a Mérida a casa consciente. Lo vamos a hacer. ¿Qué es una activación Kundalini? Mira, todos nacemos con nuestra energía fluyendo perfectamente. Pasa por nuestros siete chakras principales. Que aparte de esos siete chakras, tenemos muchos más. Hasta en el aura tenemos chakras. Pero tenemos estos siete principales. Entonces, nuestra energía fluye así. ¿Ok? Así. Así. Y de hecho, cuando somos bebés y cuando somos niños, por eso nadie nos para. O sea, no se nos acaba la pila y todo. Porque tenemos nuestra energía. O sea, los bebés, si te fijas, siempre hacen así. Hasta juegan con su energía, ¿no? Sus manos. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años, con mil cosas que nos van pasando, desde el regaño de tu mamá, de tu maestra, el amiguito que te molesta en el colegio, hasta mil cosas más fuertes que nos van pasando, poco a poco nos vamos cerrando, que es natural, porque es una forma de protegernos. Pero llega un día que estamos completamente cerrados y eso significa completamente desconectados de nuestra esencia. Y entonces empezamos a funcionar en piloto automático, literal como zombies. Sí. Y entonces empezamos a hacer mil cosas, pero hacer mil cosas que no nos están llevando hacia nuestro propósito de vida. Porque todos tenemos un propósito de vida, una misión de vida. Sí. Y llega un día que dices, tengo una familia hermosa, soy exitosa, tengo salud, pero siento este vacío, ¿no? Y ese vacío que hay gente que lo trata de llenar con antidepresivos, con drogas, adicciones, con ir de shopping todo el tiempo, con estar todo el tiempo distraído, ya indo con amigas, viendo la tele. Y lo hermoso de esto es que nuestra energía kundalini, que es nuestra energía creativa, la que da vida, nuestra energía vital, es nuestra energía femenina, está aquí dormida en nuestro primer chakra, el chakra raíz. Y con esta activación lo que hacemos es que activamos esta energía y va subiendo. Y al subir va desbloqueando nuestros chakras y cada vez los va abriendo más. Y además de eso, en nuestro cuerpo etéreo, que es nuestro cuerpo energía, que ahí es donde empiezan las... desde el insomnio, o sea, la depresión, la ansiedad, hasta las enfermedades, primero empiezan por emociones reprimidas que se guardan en nuestro cuerpo energía, en nuestro cuerpo etéreo. Se guarda como energía densa. Y si a la larga no le ponemos atención, se pasa a nuestro cuerpo como una enfermedad, o como una depresión, o como no poder dormir, o como estos síntomas. Entonces, al mismo tiempo que va subiendo esta energía y va desbloqueando nuestros chakras, también todo lo que se mueve se limpia. Entonces, también está limpiando nuestro cuerpo etéreo y estamos liberando muchas emociones reprimidas. Entonces, es súper sanador. Por eso ves a la gente en sesiones de activación Kundalini que llora, que se mueve, que... Exactamente, porque te puede salir lo que es... O sea, de hecho, en las activaciones decimos, tú lo único que tienes que hacer, que aparte de eso es otra maravilla, o sea, yo cuando hice mi primera activación y cuando de acá pasé acá, fue como, es en serio que... O sea, trabajando en mi cañón, leyendo y eso, y de repente, en la activación es... Lo único que tienes que hacer es acostarse, acostarte, cerrar los ojos y soltarte. Ay, ya, sí, pues sí, es que ajá, ahí está la magia en la vida. Sí, recibir. Completamente, porque ahí está ya, no le metes mente, ya es tu energía la que está trabajando, tu energía es la que sabe, tu energía es la que te va a sanar y a cada uno su energía va a trabajar en lo que tiene que trabajar. Entonces, te puedes mover, pero también te puedes no mover. Puedes tener regresiones a vidas pasadas, puedes contactar con seres que ya no están, puedes... ¿A ti te han pasado esas cosas? Yo, con mi abuelita, en una sesión con mi abuelita, sí, platiqué con ella, con otra con mi ángel y ya me decías hasta su nombre y todo, con otra solo me hice una, con todo, es hermoso. Cada una, es como cuando haces una semana con una planta de poder, cada vez trabaja en algo diferente y de hecho, cada activación que vas, tienes una sensación completamente diferente y trabaja en algo completamente diferente. Y ahí sí ya es como solo tu flojita, porque es tu energía trabajando en lo que tiene que trabajar. Puedes sentir movimientos involuntarios. Sí, y la gente que hace como así. Y se ve muy raro, o sea, ¿no? O sea, hay gente que hasta me escribe como parece el exorcismo. No, pero es delicioso y se siente delicioso y tú estás 100% consciente en todo momento, ¿no? Entonces, ahí es como que, bueno, o sea, te está moviendo ahí, ¿no? Te está limpiando y toda energía, pero también puedes hacer, aparte de que nosotros como, como facilitadores, solo somos el canal para que tu propia energía se active y se mueva. O sea, yo no te paso energía y tú no me pasas a mí, no es como Reiki. Sí. Ok. Y aparte de esto, hay música frecuencial que es como, te lleva a estados de meditación rapidísimo. Entonces, entras en un estado de meditación como si llevaras 10 años meditando, en minutos. Es impresionante. ¿Pero quién lo desarrolla? A ver, tengo millones de preguntas. Como yo no lo he hecho y me da muchísima curiosidad, es lo que todo el mundo está hablando ahorita de activación Kundalini y ve esos videos. Y además yo a Michelle la conozco perfecto, la conozco hace muchísimos años y decimos que nos reconocimos desde que nos vimos. Somos hermanas de camino. Somos hermanas del alma. Del alma. Y entonces, a ver, primero, ¿qué hace el facilitador? ¿Cómo se prepara para ser un facilitador? ¿Cómo se prepara para ser un facilitador? Tienes que ir como una formación. Primero, tienes que hacer muchas sesiones tú para estar abierto. Primero tú. Primero tú. Sí. Yo fui muchos meses de sesiones y ya llegué abierta. Y ya después hay una formación y ya pues te enseñan, o sea, cosas como, por ejemplo, siempre tienes que pedir permiso a los seres de luz, de las personas, ya tus seres de luz, antes de hacerlo. Y en realidad es como concentrar tu energía en tus manos. Sí. Y con tus manos, o sea, porque aparte nosotros no cabemos en nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros somos energía y vamos mucho más allá de nuestro cuerpo. De hecho, nuestra aura, o sea, es cuando abres las manos, más o menos es de este tamaño y de este, ¿no? Entonces, con mi energía estoy empujando la tuya, porque aparte la estoy concentrando en mis manos. Entonces estoy empujando la tuya y la tuya se empieza a mover. Y cuando se mueve, se empieza a ir para arriba y empieza a desbloquear y activar al mismo tiempo nuestros siete chakras. Y entonces eso es increíble. Y me parece además tan adecuado al momento que estamos viviendo como humanidad. Sí. Tal vez antes no, seguramente no, pero hoy es un momento en el que la gente está más abierta a recibir esta información y a poder operarla en sí mismo, o sea, permitirse vivir estas experiencias. Es porque ya ha fallado tanto otro, o sea, ya hemos visto que por otros lados a lo mejor no funciona, no como queremos, no de manera constante, porque a veces vas al psicólogo, sales como muy contento a una conferencia, yo veo que la gente de mi conferencia es súper contenta, pero ¿qué pasa los días después? Y cuando algo ya queda despierto, cuando tú ya entendiste algo, ya lo entendiste. Sí, sí, sí. Ya lo viste. Esto también lo importante de esta técnica es que tu energía se queda activa durante más tiempo, no durante más días. Y también es hermoso porque es como hacer alquimia. O sea, lo más bonito y lo más importante es lo que pasa saliendo de la sesión, porque tú ya subiste tu vibración, ¿no? Porque ya limpiaste y entonces cuando sales de esa sesión, todo se empieza a alinear con tu nueva vibración y empiezas a cambiar de hábitos, de amistades, de todo. De pareja, de pareja, de pareja, sí. Y luego como mucha gente se resiste a los cambios cuando el cambio significa evolución y vida y vida. Platicábamos ayer, es que estamos como que en esta necesidad tóxica de que todo sea igual, todos seamos iguales y todo sea con esta certeza absoluta de dime exactamente cómo va a ser. Y a ver, esos son imposibles. Me lo decía Olivia Peralta y me encantó ese concepto porque me parece brillante. A ver, es tóxico buscar igualdad, es tóxico buscar certeza y es lo que más buscamos. Todos somos distintos, pero valemos lo mismo. Eso sí, completamente. Necesitamos darnos el mismo valor, necesitamos tener las mismas oportunidades de poder hacer nuestros sueños, etcétera. Pero finalmente también me emociona de ti, Mitch, que en el medio en el que tú te mueves, que suele haber mucho juicio. Tengas el valor de salir con esta información y decir no me importa que piensen, esta soy yo. Completamente. Sí, eso es una de las cosas que ha cambiado tanto mi vida. O sea, ya no me importa. Es que ni siquiera para dar explicaciones, ¿sabes? O sea, todo tiene que ver conmigo. Y doy el ejemplo con mis actos. Con tus actos. O sea, me ven feliz. Si hablan esto mal de mí, y me dice a Michelle, otra vez me dice, ¿para qué voy a explicarles que no, que sí, que no voy a dar mi versión? No. Porque no me importa que piensen. Y yo la veo y digo, la amo. Es que estás cañona, Michelle. No es tan fácil. No en un medio social en el que, en el que la gente le encanta ver y señalar. Es que es impresionante lo dormidos que estamos todos y como todos vivimos por el que dirán, cuando el que dirá de la otra persona también vive por el que dirá. Y así se hace una cadenita y nadie vive su vida. Todo el mundo está pendiente de si le va a gustar a alguien o no. Y lo cañón aparte es que cuando estás viviendo así, no haces nada. Porque en el mundo siempre a uno le va a gustar a otro no. Entonces, ¿qué haces? Te quedas, ¿no? Te quedas sin hacer nada. Muerto. Te quedas muerto. Muerto en vida. Sí, sí. Porque el corazón te está latiendo, pero. Porque todo lo que no se mueve. Se muere. Se muere. La vida es movimiento. Sí. La única forma de que no te mueres es cuando te mueres, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y para ti, Mitch, que sí, o sea, ¿cómo ves lo que viene? Porque estás súper chavita y ahora tener como, como este poder despierto tuyo para ti, para tus hijas, para tus amigas, que te vemos, que te admiramos, pero ¿cómo ves lo que viene? Mira, sé que esto, me va a servir de base para crear algo más padre y algo muy mío y algo muy diferente con todo lo que estoy estudiando y lo quiero integrar. Sigo diseñando modas, sigo estudiando health coach, todo el tema de salud. Bueno, amo la física cuántica, la física, cábala, o sea, todo, todo. La verdad es que estoy todo el tiempo, todo el día, estoy en el coche, en el tráfico, estoy con audiolibros. Me encanta aprender. Sí. Tengo como un ámbar de descubrir y es increíble porque, entre más descubres y aprendes, te das cuenta de que menos sabes. Nunca te lo acabas. Ese es el punto. Nunca te acabas la información. Y está increíble porque imagínate, si no, qué aburrido. Ay, sí. Y aparte, de hecho, como humano, ¿no? Llegas hasta cierto tiempo, hasta cierto punto de conciencia, pero de repente llega un momento que las cosas se empiezan a volver tan abstractas que ya ni siquiera, ya llegamos hasta ahí, pues ya igual y, ¿no? Después en otras vidas o así, pero está increíble eso. Sí crees en otras vidas. Sí, o sea, completamente. ¿Por qué? Porque uno, bueno, hasta he podido hacer regresiones en semillas pasadas y así, pero es, a mí se me hace como tan, o sea, obviamente respeto todo, no todas las religiones y todo, pero es tan perfecto y tan justo todo cuando hay muchas vidas, porque tomas tu responsabilidad y yo estoy en el lugar que tengo que estar, ¿no? Sí. Y entonces como que ahí no hay, no eres víctima. Entonces imagínate qué mala onda y qué injusto sería que solo tuviéramos una vida y alguien nace en África muriéndose de hambre y alguien nace súper privilegiado, ¿no? Ahí claro que entra hasta el resentimiento porque es como no es justo, porque yo nací aquí y esta persona aquí. Entonces. Pero además, ¿quién te dice que hay mayor plenitud de felicidad aquí que acá? Tú y yo sabemos que eso no es real. Completamente, completamente. No es real. Con las necesidades básicas resueltas, por supuesto, pero ¿qué son las necesidades básicas? Y yo escuchaba, y con esto quiero empezar a cerrar, Mitch, escuchaba al expresidente de Uruguay y no sé por qué ahorita no me viene su nombre, pero ahorita me va a llegar su nombre, pero decía si de verdad fuera tan justo el mundo y todos tuviéramos un coche y los privilegios de algunos se cae el mundo. No es ni realista. Completamente. No es ni realista. Es que al final todo es tan justo, todo es tan justo que cada uno tenemos lo que tenemos que tener y lo que necesitamos, porque no es lo que quieras que te gustaría, lo que necesitas para lo que vienes a trabajar en esta vida. Sí, porque todos venimos a dar algo, todos. Y esta vida es para trabajar. Sí. Y muchas veces es increíble, porque como que cuando te empiezas a dar más cuenta, ni siquiera ya hay víctimas y hay villanos, porque los villanos son los mejores maestros. O sea, siendo un villano en nuestra vida, no podemos evolucionar. Y todos somos el villano en la vida de alguien más y tenemos que hacer las pasas con eso. Completamente. Todos somos el villano en la vida de alguien más. José Mujica, el expresidente de Uruguay José Mujica decía eso. No es posible que todos tengan esto y no es nada más ni necesario. Acabo de ver una campaña de 400 lentes, 10 mil gorros. Yo también la vi, está cañón. Es muy fuerte. Sí. Yo por eso presto mucha ropa, o sea, repito mucha ropa, porque ese consumismo que tenemos es completamente innecesario y está tapando vacíos. Justo. Bueno, intentando taparlos, no los tapa. ¿Cómo lo ves tú como diseñadora de modas? Que están, ah, bueno, como diseñadora de modas. ¿Sabes qué? Es que yo cada vez y todo, o sea, yo prefiero como que tener prendas, sí, muy cool, ¿no? Específicas, como de calidad, aparte de los basics. y de hecho yo soy feliz sacando cosas de mi closet y teniendo así como poquito por lo que me encanta y luego esto ya lo sé, pues ya lo prefiero sacar y meter otro. ¿Cómo es el tema de la segunda mano? Todo lo que está hoy de moda de segunda mano, de comprar. Me encanta. Bueno, yo desde chiquita, bueno, me meto a las tiendas de todo lo vintage y todo y me encanta. Sí, claro. Sí, lo que yo digo, sí puedes tener cosas de supermarca, ve a las tiendas de segunda mano. Sí. Ve y te va a costar muy barato y le vuelves a dar uso. O haz estas cosas de intercambio de ropa con amigas o sabes? Eso lo hago también mucho. Diseñadores. No sé si el kilómetro cero siempre es posible en todo, en cualquier tipo de consumo, que obviamente sería lo mejor. No siempre es posible, pero sí creo que hacer hábitos de consumo más conscientes también tienen que ver con cuando ya tienes una energía más despierta, ¿cierto? Completamente. Y sobre todo cuando tienes una energía más despierta, ya te valoras por lo que tú eres, no por lo que traes puesto. Y entonces es padrísima la ropa y yo lo veo así. Bueno, nos encanta la moda, veanla. Completamente. Enseñales tus brillos en los pies. No, 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 a ver, Mitch es lo más nice, pero repites ropa, yo te sé, te veo. Solo es un instrumento más para divertirte, no? Pero no es lo que ni te da valor, ni te identifica. Es como, pues mira, ya tengo este cuerpo de mano y está padrísimo vestirme cool, no? Sí. Y ya, pero claro, o sea, eso no me da felicidad. No, es un juego, eso me divierte y también es una forma de expresar quién soy, no? Sí, lo que soy, pero eso ni, o sea, ni me da valor, ni me da felicidad. Por eso la gente que siente este vacío, que lo trata de llenar con zapatos, pues acaba teniendo su casa llena de zapatos y sigue teniendo ese vacío. Sí, no, no, a ver si son consumidoras así compulsivas de zapatos, yo quiero recomendarles que empiecen a comprar más cursos. Sí, completamente. A leer más libros. Sí, sí. O audiolibros o como quieran, pero que se empiecen a instruir, porque hoy esta parte de igualdad de género, sobre todo esto para las mujeres, no es porque si nos toca porque somos mujeres, es porque somos más capaces. Aquí tenemos que ir por capacidad, no por género. Y esto tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, porque yo veo a Michi, Michi es un ejemplo perfecto de no es de dónde viene, no es la corona en la que nació, no es quién es, no es el nombre, son las ganas y el hambre de aprender lo que te ha puesto en un lugar de absoluta plenitud y felicidad. Completamente. Eres una mujer plena, no te lo tengo ni que preguntar, lo veo, lo observo, lo digo como salta, vives en plenitud. Sí, y cuesta trabajo, porque no es de un día para otro, es de estar toda tu vida trabajando en ti y saliendo de tu zona de confort y aprendiendo y superándote y sobre todo sin miedo al cambio. Sí, 100%. Y sin miedo a soltar cosas y gente y todo, porque nada es para siempre. O sea, cuando lo haces consciente, igual y hasta lo que dices, mi casa, tu casa por cuántos años, te vas a morir y va a ser de otro y otro, va a tener mil dueños, tu casa, nada te pertenece, nada es tuyo. ¿Con qué quieres empezar a cerrar? Además de que yo confesar que ya les contaré, a ver si hacemos un video de cuando haga mi activación Kundalini, les cuento cómo me sentí antes, durante y después la voy a hacer, obviamente con Michelle, mi primera y las que vengan, ojalá. Eso lo haremos en otro episodio, pero bueno, la activación Kundalini la pueden hacer con Michelle, voy a dejar sus redes sociales, pero tú con qué quisieras cerrar, Michelle. Cuando estás consciente de esto, como lo más bonito y lo que te va a llevar a la plenitud, es conectarte con tu misión de vida y empezar a actuar desde el primero yo siento, luego yo pienso y yo actúo. Primero es siento, pienso y actúo, porque casi todos estamos pienso, actúo. Sí. Y eso no nos está llevando hacia el caminito que nos tiene que llevar, entonces es siento, pienso y actúo. Te adoro. Gracias por estar en Abre los Ojos. Gracias por verlo, compártanlo. Creo que hay mucha gente que va a estar muy contenta de ver a Michelle, de escucharla, de ver Abre los Ojos, de decir que compartan este episodio padrísimo que a mí me llena, me dejas llena, Michelle. Ay, yo. Siempre que estoy contigo, siempre me quedo así como flotando de amor y ojalá que este episodio para ustedes también sea igual. Me encanta compartir a amigos que amo con todo mi corazón con ustedes en esto. Esta segunda temporada me emociona, por eso habrá capítulos que esté yo, que esté con Ian como he estado en la primera temporada, pero me encanta poder tener amigos que para mí han significado vida dando vida a quien abre los ojos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por verlo. Abre los Ojos con Claudia Lizaldi a저 César. Abre los Ojos con la t-她. Apre.